¿Qué? ¡Lárquese! ¿Vuelo? ¿Dónde que ya? ¿De acuerdo? ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¿Cómo te puede ver ahora? Ya está bien. ¿Estás bien. Vamos. ¿Hieroitas. ¿Cómo estás? ¿Hieroitas, ¿qué te pasa? ¿Cómo quieres ir a la hora con la hora con la hora? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Chau. ¿Sabe qué? ¿Qué es? ¿Qué es la capa? ¿Qué es la capa? ¿Ya va a dar la capa? ¿Puedo? Vamos a dar el cepillo. ¿Qué es la capa? ¿Qué es la capa? ¿Qué es la capa? ¿Y qué es? ¿Lo que hay que hacer? No, 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 no. No, 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 no. Here goes, here. No, 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 no. no 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 ¡Gracias! Adiós 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 ¿Qué chato tiene que ir a comer? ¿Cára noonce? ¿Qué chato? ¿Qué chato deuda? ¿Que jes jes? Bajaja Udeter ¿Puedes ir haciendo? ¿Qué chato? ¡Hapy! ¿Hapy? ¡Bye, bye!